Hola, hola, un gran gusto saludarte. Mi nombre es Karen Vega, directora de International Coaching Group ICG. Y quiero darte una bienvenida a este espacio de preguntas y respuestas donde resolvemos inquietudes acerca del coaching de transformación, el impacto que puede tener en nuestras vidas y como herramienta para hacer la diferencia en realidad. Y la pregunta que vamos a resolver, el que vamos a resolver el día de hoy, creo que es muy, muy valiosa porque está relacionada con un tema que tiene altísimo impacto, el cual se ha estigmatizado por desconocimiento, por concepciones erróneas. Y creo que es casi que el deber de todos el buscar no solamente enterarnos más del tema, sino adicional el cambiar la percepción general que hay acerca de los trastornos mentales, los padecimientos mentales. Porque lo primero que hay que tener claro es que nada de esto es voluntario. Cuando alguien sufre de depresión, no lo hace a propósito. Eso no sucede por falta de voluntad. Eso no sucede porque esté haciendo algo mal. Si hay una persona que nace con una deficiencia cardíaca, uno nunca le diría, ah, es que tú no estás haciendo algo mal. Es que tú no tienes la suficiente intención. Es que no le pones ganas. Es que deberías pensar diferente. Deberías manejarte diferente. Con todo el respeto lo digo. Cuando las personas creen que ese es el tema, que es falta de voluntad y demás, es porque no lo han vivido. Es porque no saben lo que es estar en los zapatos de una persona que está viviendo una situación. Y de la misma manera que uno nunca juzgaría a alguien que nació con una condición física o que está sufriendo de un cáncer. Uno nunca le diría, ay, es que tú te lo buscas. Es que tú no te ayudas. Es que no. Uno respeta porque entiende que no es voluntario, que si la persona tuviese la potestad de elegir sobre esto, elegiría algo diferente. Y creo que en este tipo de temáticas, si realmente queremos ayudar, si realmente queremos ejercer la compasión que nos caracteriza en nuestra naturaleza como seres humanos, si queremos ser parte de la solución, si queremos ayudar y no ser parte del problema, tenemos que ser compasivos. Tenemos que dejar el juicio. Tenemos que educarnos en esto. Y tenemos que partir de que a menos de que uno tenga, y eso pues, porque las experiencias en todo esto son muy personales, pero a menos de que uno verdaderamente esté en los zapatos de alguien que sufre un trastorno mental, que alguien que sufre una condición mental, ¿qué lógica tiene el que estemos juzgando desde nuestra perspectiva algo que no tenemos ni idea cómo se vive? Y por eso es tan fundamental el poder desmitificar y desestigmatizar el tema de la salud mental. El tema de dejar de verlo como una decisión, como falta de voluntad, o como que hay algo mal en la persona. De la misma manera que cuando alguien tiene las consecuencias o los síntomas de tener cáncer, o los síntomas de una enfermedad cardíaca, o los síntomas de una enfermedad en algún órgano físico, uno nunca lo criticaría, sino al contrario, buscaría, ¿sabes qué? ¿Cómo te apoyo? ¿Sabes qué? ¿Cómo te ayudo? Entonces, esta pregunta que recibimos es espectacular por eso, porque creo que nos ayuda a desmitificar todo lo relacionado con este tema, y creo que no es casualidad que las enfermedades mentales sean una de las principales causas, por ejemplo, de muertes en el mundo. Con el nivel de suicidios, con el impacto que tiene en nuestro cuerpo también. Y entre más critiquemos, entre más juzguemos a las personas que podemos padecer de algo así, más estamos incrementando el problema, porque menos se da permiso para hablar del tema, más las personas sentimos que tenemos que esconder algo, sentimos que hay algo que nos avergüenza, hay algo que no podemos confesar, y ese nivel de soledad ante esto, este nivel de constante juicio que se recibe de otros, se suma a los juicios que ya uno puede tener acerca de un ofismo. Entonces eso se vuelve aún más peligroso y contribuye más, es echarle gasolina al fuego, ¿de acuerdo? Entonces creo que este es un llamado y aprovecho esta pregunta para hacer ese llamado en todo sentido. Entonces, bueno, la pregunta nos la comparten uno de nuestros miembros ICG, y vamos a compartir acá la pregunta que me pareció espectacular, vamos a ver, compartimos esto ya, dice, mi pregunta es, ¿puedo ser coach si tengo un diagnóstico de TLP, trastorno limítrofe de personalidad o borderline? Y algo de background, no uso medicamento, pero reconozco y soy consciente de mis momentos de crisis, picos, bajones, etcétera. ¿Diagnosticado a los 24 con previos diagnósticos de depresión crónica? Esta pregunta nos la hace Parker. Primero que todo Parker, mil gracias, como digo, por exponerte, llamémoslo así de esta manera, por tener la vulnerabilidad, la valentía y la honestidad de decir, hey, esto es lo que me pasa a mí y aún así estoy dedicándome a estudiar algo en pro de ayudar a otros. Creo que eso es espectacular. Ahora, fíjate que, y para todos, lo que acabo de compartir, el que veamos como que hay algo mal en nosotros a través de esto, es parte de concepciones cerradas y de una gran ignorancia con respecto a estos temas. ¿De acuerdo? Es como decirle a alguien, oye, tú tienes una condición cardíaca, nunca vas a poder ser médico, nunca vas a poder ayudar a alguien con sus problemas de corazón, ni pienses en dedicarte a la cardiología. Uno nunca pensaría en eso. Uno no demeritaría a un oncólogo, es decir, a uno de los médicos que se dedican al tema del cáncer porque tiene cáncer. ¿De acuerdo? Es más, creo que no porque esto le quite a las personas que no lo tienen, sí creo que hay algo en las personas que hemos sufrido o sufrimos de algún tema que hace parte para mí del misterio de la vida como el tener un trastorno mental o llamémoslo trastorno, no me gusta llamarlo enfermedad, depende, depende de la concepción que se le da a la palabra enfermedad, una condición que nos lleva a que vivamos ciertas experiencias en nuestra parte psicológica. Creo que el que hayamos tenido que sobrevivir, manejar de una u otra forma este tipo de situaciones que se convierten en algo muy retante porque no solamente como lo mencionaba por el gran estigma social sino por el rechazo que podemos tener en nuestro círculo cercano o por parte nuestra porque es que nadie vive feliz y dichoso y orgulloso de este tipo de cosas. Nadie dice, nadie amanece diciendo uy, afortunadamente yo sufro de esto. No, yo creo que lo digo por mí, si yo tuviese hubiese tenido el poder de decisión hubiese dicho no, mil gracias, yo prefiero no tener que vivir esto. Pero a la vez el hecho de que lo hayamos vivido ejercita muchos músculos en nuestro espacio psicológico. La resiliencia, por ejemplo, la capacidad de adaptación, en muchos sentidos la compasión, el que tenemos y estamos obligados a desarrollar dinámicas que nos permitan sobrevivir a síntomas que son a veces muy dolorosos, muy incómodos, que nos hacen tener una experiencia de vida mucho más complicada. como aquí mencionas, si tú tuviste diagnóstico de depresión crónica, yo me imagino que los síntomas eran un gran dolor de vida. Entonces, cuando uno ha sobrevivido a esto, de la manera en la que haya logrado sobrevivir, habiendo desarrollado los mecanismos que haya desarrollado, porque todos de una u otra forma manejamos este tipo de situación diferente, el hecho de que igual lo hayas hecho, te da una perspectiva de vida que es muy valiosa, porque uno está constantemente cuando uno tiene este tipo de cosas, y lo digo por experiencia propia, algo que yo no había aprendido a apreciar sobre mi historia de vida, es que uno está constantemente, porque eso es un tema diario, está constantemente sobreponiéndose a algo, está constantemente sobreponiéndose a un drama interno, a un dolor interno, a que muchas veces cuando el dolor es físico, es como, ah bueno, me hago presión, o hago algo, y mejora, y me siento, cuando el dolor es algo tan intangible como nuestro mundo psicológico, muchas veces es complicado siquiera cómo relacionarse con ello, entonces, el gran músculo que desarrollamos gracias a esto, de esa resiliencia, del continuar a pesar de, del buscar algún nivel de funcionalidad con todo y esto que está ocurriendo, es algo que vale muchísimo, muchísimo para apreciar, es algo que, que es, es como, como, una, una fortaleza que muchas veces no vemos, porque, porque, viviendo en ese dolor interno, o en esa, o en lo que puede ser tan complejo de momentos de manía, entre, emociones, emociones pico, tanto de arriba como de abajo, como en el trastorno, de mi trofe de personalidad, pues no es tan fácil notar las fortalezas que hemos tenido que desarrollar para poder sobrevivir, entonces, la respuesta a tu pregunta es, claro que sí, claro que sí, puedes ser coach y es más, te da una gran fortaleza para ser coach, porque si algo aprendemos las personas que, que hemos sufrido, que sufrimos de trastornos mentales, de este tipo de síntomas, es a buscar entendimiento, es antes de interponer un juicio con alguien, buscar entendimiento, eso que muchas otras personas tienen que aprender por, por más, no tanto por experiencia, sino incluso como una buena idea, nosotros hemos aprendido porque sabemos, sabemos la otra cara de la moneda, porque la hemos recibido constantemente, ya sea de, de las personas alrededor o si nos han apoyado y estado ahí, hemos podido tener charlas abiertas y demás y de gran conexión con ellos y si no es, pero hemos recibido juicios de la sociedad, de la parte cultural, del sistema educativo, de nosotros mismos, de lo que hemos aprendido en los medios de comunicación, en cómo eso es lo malo, cómo eso es lo diferente, entonces, cuando lo, 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 lo encontramos cómo apreciarlo desde ahí, es como, wow, yo sé lo que es estar al otro lado de la moneda, tengo un espacio de gran apertura para no juzgar y para poder entender al otro y para entender especialmente uno de las, de los grandes regalos del coaching, que es el darnos cuenta que la persona está viviendo lo que está viviendo porque está siendo congruente, está experimentando algo congruente a lo que aparece como verdad en su mente, porque esto no es de proponerse ver la vida mejor o proponerse, no, esto es entender qué es lo que está ocurriendo para así poder explorar algo diferente, entonces, creo que da muchas fortalezas el tener historias, ya sea, ahora, ya sea de, de, como digo, de trastornos mentales y demás, ya sea de vidas con grandes niveles de dificultades, ya sea con, con vidas, con, con un ambiente disfuncional, todo esto desarrolla unas fortalezas impresionantes en nosotros, lo que no quiere decir que alguien que haya tenido una vida mucho más funcional no pueda ser coach, claro que sí, también, el punto es que todos traemos a la mesa unas fortalezas, todos traemos a la mesa unas, unas experiencias de vida que nos han dejado algo muy valioso y el punto acá es aprender a reconocer todo esto que hemos vivido como esos grandes regalos que podemos traerle a disposición a, podemos poner a disposición de otros, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto solamente se potencia a través de la intención de precisamente estar al servicio de otros, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eso es lo más importante de la conversación y creo que entre más lo hagamos visible este tipo de conversaciones acerca de los trastornos mentales y demás, entre menos lo veamos como una disabilidad, como una discapacidad, perdón, estaba traduciendo directo, como una, entre más lo veamos como simplemente algo que ocurre y ya, y no le tengamos todo el estigma y las etiquetas del caso, creo que nos abrimos a la posibilidad de tener mucho más entendimiento al respecto. Ahora, tú no tienes que ser un ser humano perfecto, tú no tienes que ser un ser humano brillante en todos los sentidos, no, para ser coach, para guiar a alguien, no se necesita, es más, nadie podría ser coach si tuviera que tener la vida perfecta, desde que tú entiendas lo fundamental de ser humano, además que, como tú lo dices, tienes un nivel de conciencia de entender cuándo y darte cuenta cuándo y en qué estado emocional estás, imagínate el gran regalo que es eso para otra persona, para saber que siempre vamos a tener diferentes estados emocionales y el poder limitante que eso puede tener nosotros se disuelve cuando entendemos precisamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, todos de una u otra forma tenemos historias de vida que se convierten en un gran regalo para el servicio de los demás, entonces, creo que en ese sentido es más una labor de apreciación de nosotros, de nuestra historia y que lo más importante que podemos traer a la mesa es esa intención de estar al servicio de otros, ¿de acuerdo? Confío que esto sea de utilidad, me encantaría escuchar los comentarios, bueno, leer los comentarios, esto tiene sentido, es útil y si esto les parece útil y conocen a alguien que se pueda beneficiar de esto, qué bueno que nos ayudes a compartir también que cada vez se necesitan más conversaciones de este estilo, más exploraciones de este estilo para poder cambiar el mundo una persona a la vez, diez a la vez, cien a la vez, entonces, pues mil gracias por estar acá, Parker nuevamente, gracias por la pregunta, déjame saber si te la resolví y bueno, leeré los comentarios de cada uno de ustedes, muchas gracias, chao.